Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a Conversando con Gio. El día de hoy nos está acompañando la bióloga Frida Sánchez, con quien estaré conversando sobre monitoreo submarino, un depredador estrella. Bienvenidos. Gracias. Hola. Estamos esperando que se une a nuestra invitada. Hola, Frida. Hola, Gio. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Bien, aquí. Feliz de reunirnos aquí un ratito. Qué bueno. Buenas noches para ti, que por allá ya me sentí. Sí, acá. Buenas noches. Sí, ya está. Ya son las nueve por acá. Hola. Ok. Bueno, pues es un gusto tenerte esta tarde con nosotros y conocer tu historia y demás proyectos en los que andas ahora, Frida. Y pues para dar inicio a esta charla te iré presentando. Eres bióloga egresada de la Facultad de Ciencias de la Universidad Nacional Autónoma de México. Realizaste una estancia de investigación científica por la Academia Mexicana de Ciencias en la Universidad Autónoma de Baja California Sur, en donde llevaste a cabo tu trabajo de tesis relacionado a la caracterización de la población de acantáster solaris en el Parque Nacional Archipiélago Espíritu Santo en La Paz. También has participado en diferentes proyectos de investigación multidisciplinarios enfocados en la ecología de las comunidades arrecifales y monitoreo de fauna asociada para su conservación. Y actualmente estás realizando tu maestría en un programa internacional de Erasmus Mundus en manejo de recursos marinos y conservación marina en la Universidad de Portugal en Alejarbe. Sí, muchas gracias. Bueno, Frida, pues antes de que nos cuentes todo lo que andas haciendo por allá en esa nueva aventura, queremos conocerte a ti. ¿Tú desde pequeña soñabas con ser científica, bióloga, o cómo fue que llegaste a la biología? Bueno, pues creo que sí, desde muy pequeñita estuve como un poco ya tenía como en la cabeza que quería dedicarme a estudiar como la vida, pero en realidad mi idea era como estudiar veterinaria. Entonces, pues ya yo iba como muy enfocada a estudiar veterinaria y en el momento en el que llega la decisión para entrar como a la carrera, me entero de que existe la biología y entonces como que ahí despierta mi interés por la biología. Y sí, desde muy pequeña creo que una de las cosas que más disfrutaba ver y de leer eran muchos de los cuentos como de animales y me acuerdo mucho que mi papá me ponía muchos documentales. Entonces, como que eso tenía mucha influencia en que a esa pequeña edad tenía como muchas ganas de conocer más y de conocer los animales y estudiarlos. Entonces, como que sí, desde muy pequeñita ya traía como esa curiosidad innata. Esa curiosidad, esa pasión, ¿no? Por saber más. Y pues descubres la biología y te vas, ¿no? Hacia ese rumbo. Y justamente pues te estudiaste en la Facultad de Ciencias de la UNAM. ¿Cómo fue esa experiencia para ti? ¿Cómo te trató? Bien. Bien, pues sí, cuando tomé la decisión de estudiar biología, pues tampoco fue una decisión muy... Tengo que decir que no fue una decisión muy pensada. Fue así en último momento y entonces no sabía muy bien, como no tenía quizá ni idea de la complejidad que era estudiar biología, ¿no? Entonces, los primeros semestres, por supuesto, fueron como los más difíciles porque ves como todo el tronco común, ¿no? Entonces, pues empiezas a ver la parte molecular, la parte un poco física, química. Entonces, al principio fue un poco difícil como, ¿no? Es aprender como esa parte de la biología, pero ya después que empiezas como a conocer todas las otras materias, otras las otras áreas a las que puedes envolverte, ya cambia, ¿no? Así ya me di cuenta como, ah, la biología es esta, ¿no? Entonces, este, me empezó a gustar, ¿no? Creo que yo no estaba muy segura que era como lo que me quería dedicar hasta que estaba como a la mitad de la carrera, que es cuando realmente ya empiezas a hacer cosas como más enfocadas, o bueno, al menos en mis intereses, más enfocadas a mis intereses. Entonces, este, a la mitad de la carrera fue como que me di cuenta y ya estaba segura como de, ah, sí me está gustando esto que estoy estudiando. Oye, pero qué aventada como que esa decisión, ¿no? De, pues, meterte a una carrera, digamos que no tenías como que mucha idea, pero mira, al final sí te gustó y era lo que realmente les decía. Sí, sí, no fue muy pensada. De hecho, la decisión la tomé, o esta feria que hacen en la universidad del encuentro del mañana, fui y yo iba como muy interesada a preguntar sobre en qué consistía la carrera de veterinaria, ¿no? Así como ya iba enfocada a preguntar eso y de pronto me encuentro a unos chicos de biología y me empiezan a platicar que miran las prácticas de campo y, este, pues, mira, salimos a campo y capturamos reptiles y a veces vamos a ver plantas y así, entonces yo quedé así como, órale, ¿no? No sabía que eso se podía hacer en la universidad, entonces dije como, no, como que de pronto así se me prendió así algo en mi interior y dije como, creo que quiero ir por ahí y ya. Mira, qué aventada, Brida. Creo que bueno que al final, pues, fue una buena decisión, ¿no? Y finalmente estudiaste, pues, algo que te gustó y como todos buenos biólogos las prácticas de campo, ¿no? Era como que lo que más disfrutábamos. Sí, creo que sí. Bueno, hay muchos que no les gustan el campo, pero, pero bueno, sí. Al menos a mí sí me gusta muchísimo, sí me gusta muchísimo. Oye, ¿y tú, bueno, pues, has enfocado más a la parte marina? ¿Cómo fue que, pues, se llevó a esta, pues, a esta línea, ¿no? Que de que, pues, justo nosotros nos conocimos cuando estabas haciendo tu servicio social en la colección de Quilodermos y todo esto, pero ¿cómo fue que llegaste ahí, Brida? Uf, pues, también fue una, fue como, creo que como todas mis decisiones así no fueron como tan planeadas tampoco, ni sabía que me iba a dedicar a esto desde el principio, porque justo creo que es algo muy complicado de descifrar durante la carrera después de que conoces todo lo que puedes estudiar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que quería estudiar en un inicio, cuando conocí la ecología definitivamente sabía que me gustaba la ecología y que quería hacer algo en el área de ecología, pero no sabía con qué, ¿no? Entonces, me gustaban mucho los mamíferos y en esos momentos dije como, ah, voy a estudiar algo con mamíferos, este, y me gustaban mucho los murciélagos y pensaba como estudiar algo como de polinización con murciélagos y así, algo, algo así, ¿no? O de faunística o algún estudio faunístico, entonces, este, pues, eso era lo que tenía en mente y, bueno, este, y en el momento en el que me puse a empezar como a buscar con qué en algún grupo de laboratorio con el poder colaborar, este, como que platicando con los investigadores no encontraba algo que me llamara realmente la atención, ¿no? Entonces, este, lo que pasó después fue que hice una estancia de investigación en La Paz, este, que fue un, es un programa de verano que se llama Verano de Investigación Científica que es patrocinado como por la Academia Mexicana de Ciencias, donde básicamente te vas un mes a algún estado de la república y, este, estás en un grupo de laboratorio haciendo alguna investigación y, y ya, ¿no? Es como experiencia nada más, ¿no? Como que te dicen, órale, ¿quieres irte aquí a estudiar algo? Pues, te puedes ir, ¿no? Entonces, este, pues, me fui un mes a La Paz porque como que desde siempre había querido bucear esa era otra de las cosas que tenía muchas ganas de hacer y, y bueno, como que siempre tenía ahí algo, como mucha curiosidad de aprender a bucear y, y eso, ¿no? Entonces dije como, ah, pues, podría irme a La Paz, voy a ver si puedo bucear y todo y, y ya, ¿no? Entonces como que me fui, dije como, bueno, es el momento de escoger tesis pero, pues, voy a hacer esta estancia de verano y a ver qué pasa, ¿no? Entonces, este... Aprovechar todo. Sí, aprovechar como, porque en la carrera muchos de mis compañeros, si están por aquí no me van a dejar mentir, pero está más enfocada como en el ambiente terrestre lo cual, pues, tiene mucha lógica porque estamos en medio del país pero casi no tienes como muchas materias que te lleven como al área marina, ¿no? Claro. Entonces como que tomando esa oportunidad yo dije, bueno, voy a probar esta, este verano en, en ese lugar y, pues, llego ahí y entonces me encuentro con un, en un laboratorio donde hacen cosas increíbles y hacen como monitoreo submarino y hacen ecología marina y, este, entonces me tomo mi curso de buceo y una vez que te metes al agua tú sabes, ya no sales igual, ¿no? O sea, es, ya no hay vuelta atrás, ¿no? Es otra persona. Y, entonces, este, como que eso para mí fue como un, así, un salto muy grande porque me llevó a conocer muchas otras cosas, ¿no? Y, este, como que antes también llevé algunas clases, en mi clase de animales llevé un poco de equinodermos y de animales marinos y, de hecho, no sé si Carlos está aquí, pero Carlos, yo me acuerdo perfecto porque Carlos, este, conejeros, este, me dio la clase de equinodermos entonces, este, que me acuerdo muy bien que me habló de la estrella corona de espinas y que yo estaba como, órale, qué interesante está eso, ¿no? Entonces, este, como que eso me quedó muy grabado también y de ahí también mi curiosidad por irme a La Paz y probar alcosos marinas entonces, este, pues ya, me fui estuve ahí un mes y me convertí, o sea, tuve la oportunidad de tomar mi curso de buceo entonces, buceé un muy buen rato allá y después de esa experiencia de trabajar con estuve trabajando con el doctor Luis Hernández haciendo, este, puro trabajo de bases de datos bueno, un poco de campo, pero también bases de datos con con diferentes, este, especies de peces asociados a recifes en toda la costa del Pacífico y, este y ya, ¿no? Era como una pequeña investigación un pequeño reporte que tenía que hacer y y ya, ¿no? Eso fue como todo, hice una presentación este, y terminó mi estancia de verano entonces, al final, yo ya estaba como regresé como muy enamorada de ese lugar y de la ecología marina y y ya como que tenía muchas ganas de volver a regresar y de empezar a probar este esa área en particular, ¿no? como la biología marina y la ecología marina más o menos así fue wow, o sea, que esa estancia digamos que se abrió, ¿no? como de ese es mi camino la ecología marina el buceo que como dices tenías muchas ganas y pues ahí te convertiste en toda una buce qué padre, ¿no? que esa pues estancia de un mes te ayudó a encontrar tu camino y la pasión en la que pues ahora sí es vida sí sí, un poco también este la clase de autores tomados que todo el mundo conoce bueno, todos los que están en la facultad conocen y también allí conocí pues al grupo de investigación, ¿no? este con el doctor Francisco este Carolina Tayra todos ellos y también quedé como como muy fascinada esta práctica de campo definitivamente también es una puerta para conocer el mundo marino entonces también ahí fue una cosa muy muy padre para mí eso creo que fue antes de si no me equivoco fue antes de irme de estancia entonces también ayudó como a tomar esa decisión de irme a a hacer una estancia fuera de la ciudad qué padre y sí esa materia creo que siempre todo el mundo hasta se pelea hay club y demás ¿no? es muy saturada sí todo el mundo se pelea es muy buena es ojalá que pronto regrese como la normalidad para que para que puedan irse de práctica todos los que están todavía estudiando como la carrera y así sí que tengan esa oportunidad y esa experiencia ¿no? y se enamoran de esos invertebrados y demás sí sí definitivamente sí oye entonces ya después de esa estancia regresas a la ciudad y ya después pues ya me mudo y te vuelves a hacer tu tesis a la paz ¿no? ¿cómo fue? pues justo después de regresar así enamorada de la paz tenía algunas materias que tomar todavía ¿no? en la universidad entonces este pues las tomé y fue cuando hice mi servicio social en la colección de quinodermos en el instituto de ciencias del mar y limonología y este ahí pues ya no y terminé mi servicio social estuve como trabajando con justamente como que ya tenía más o menos curiosidad en la estrella corona de espinas que fue la especie con la que trabajé durante mi tesis este ya sabía más o menos que por ahí podía trabajar algo en mi tesis había hablado con una investigadora en la paz la doctora Jenny Carolina Villalobos que dirige un proyecto de investigación muy interesante con la estrella en la paz de su monitoreo ya había hablado con ella y le dije como oye pues quiero ver si puedo como involucrarme o colaborar con ustedes en mi proyecto de tesis y este y pues ya como que yo ya sabía más o menos qué podía hacer allá con 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 este grupo de investigación y decidí como enfocar mi mi servicio social en algo que me ayudara a entender un poco también el problema que había con la estrella en la paz entonces en mi servicio social estuve trabajando con la estrella con algunas una descripción como una revisión taxonómica que estaba haciendo en esos momentos en el laboratorio Taira y este y estuve como un poco trabajando el servicio social allá entonces este pues ya cuando terminé todo todo el servicio social las materias y todo eso decidí como tomar todos mis ahorros como buscar muchas opciones para poderme ir a hacer una tesis una tesis pues requiere mucho tiempo entonces necesitas como pues quedarte a vivir un tiempo allá y todo eso entonces como que cuando tomé la decisión pues me empecé como a buscar opciones para poder irme un buen rato a hacer la tesis por allá y pues ya me fui dije como bueno me voy ya me había la doctora Jenny ya me había dicho que sí que sí quería trabajar conmigo esa parte en mi tesis que ella estaba feliz de dirigir mi tesis entonces pues me fui para allá con ella y comenzamos a hacer el trabajo de investigación allá wow que aventurera tomando la decisión me mudo y me voy y ya pero es que eso es lo padre también porque te fuiste a hacer lo que tú querías y lo que te apasionaba y era una tesis que tú querías hacer y a veces eso es como que lo principal cuando se va a hacer una tesis hacer lo que uno quiere y con lo que uno le apasiona wow que admirable si creo que creo que sí está un poco incluso una vez había platicado con el doctor Francisco también de que quería hacer algo de ecología y por supuesto que por el tipo de estudios que requieren o sea el tipo de monitoreo o el tipo de metodología que requiere un estudio en ecología era bastante complicado tomando en cuenta que estábamos en el centro del país entonces pues yo busqué otra opción o sea como que dije bueno ¿dónde puedo hacer algo que se acerque a algo que me gustaría porque pues una tesis que te vas a aventar dos años no, no, es cierto dos años no, pero un año que te vas a aventar haciéndotela pues algo que realmente te guste algo en lo que puedas invertir tu tiempo y que y que y que eso que te sientas como muy cómodo y siempre o sea que sea algo que te gusta y que te apasione entonces como intentando eso buscar buscar algo que me gustara y encontré alguien que alguna investigación una investigadora perdón y un grupo de investigación que también estaba interesada en interesados en hacer algo que a mí también me interesaba entonces como que 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 fue ahí como la oportunidad como que todo se acomodó de alguna forma para que para que pudiera ser algo todo se acomodó encontraste hasta el equipo que digamos estaba buscando estaba dispuesta a ayudar a colaborar contigo tú era lo que querías y todo fluyó súper bien sí justo en ese momento estaban buscando como estudiantes también entonces de alguna forma como que quedó ahí sí llegaste como que en el momento y todo indicado y pues ya tuviste esa oportunidad y pues te mudaste a la paz y pues fuiste a bucear a hacer monitoreo todo esto que pues te encanta y demás pero cuéntanos un poquito más de qué trató tu tesis en sí sí pues la tesis es prácticamente una caracterización una descripción de la población de una estrella de mar que se llama Acantaster Solaris y lo más interesante de esta estrella es que tiene unos un comportamiento alimenticio pues muy interesante también porque se alimenta bueno las estrellas de mar son carnívoras ¿no? y a esta estrella en particular le gusta alimentarse de corales del tejido de los corales entonces tiene es tiene muchísimos años que que la estudian en la parte de Australia en la gran barrera recifal porque es un problema muy importante allá se ha comido hectáreas completas de coral allá entonces este tiene como un antecedente muy grande de ese lado ¿no? del mundo entonces cuando la empezaron a ver y monitorear en La Paz en la parte del Golfo de California y particularmente en un área natural protegida en La Paz pues despierta un interés muy grande porque es un depredador ¿no? entonces este este grupo de investigación que se llama Ecología y Conservación que dirige la doctora Jenny Villalobos este empieza a observar esta estrella y este pues mi tesis básicamente describe la población de esta estrella en esa región en particular que es conocer cuántas estrellas hay en ese lugar qué están comiendo cuánto están comiendo y un poco también de los daños que ocasionó en ciertas hornas en los corales entonces como que de manera muy general fue fue eso y pues les puedo compartir que en campo estuvimos como trabajando este monitoreo de la estrella y salíamos a bucear y a buscar la estrella contar los individuos la medíamos medíamos como algunas partes de la estrella que era como el disco para saber más o menos qué talla tenía qué tan grandes eran y y ver qué estaban comiendo como que las observamos y en esos momentos estaban comiendo coral o estaban comiendo algas tomábamos notas y todos esos datos los íbamos recabando para mi trabajo de tesis y este y al final como describir de manera como muy general fue como uno de los primeros trabajos bases para estudiar esa estrella en esa región porque anteriormente pues no se había observado un aumento en la población de esa estrella entonces fue como uno de los primeros trabajos bases que ahorita ya le están dando seguimiento a otros colegas que están por allá todavía monitoreándola oye oye sí que te la pasabas mucho tiempo bajo el agua Feli sí 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 mucho pero pues me encantaba así que nos las pasamos mucho tiempo incluso pues no solamente particularmente para este proyecto sino para otros colaboramos como en este grupo en el laboratorio de sistemas arrecifales había muchos otros estudiantes entonces cada uno tenía su proyecto ¿no? de doctorado de maestría entonces pues todos involucraban monitoreo en la región entonces siempre íbamos como a monitorear ¿no? este y tomábamos como datos de peces de invertebrados de cobertura entonces mucho 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 tiempo bajo el agua muchos buceos y sí no pues no las pasamos muy bien es una pues una parte de la investigación muy bonita sí que disfrutaste mucho y como dicen pues no hay no hay queja ¿no? de que no la pasaste tanto bajo el agua sí al otro día terminábamos así de que muertos porque a veces nos tocaba ir a bucear tres días seguidos cuatro o cinco días seguidos y ya llegabas al otro día al laboratorio así súper cansado sin ganas de trabajar pero nos encantaba siempre siempre salir y todo oye y bueno pues ya nos contaste toda la parte pues bonita linda y te disfrutaste pero me imagino que también hubieron ahí un par de retos ¿no? que te tocó pues enfrentar tan solo pues el mudarte no llevarte toda pues tu vida para la paz y demás pero algo más que te haya tocado enfrentar que haya sido uno de los mayores retos que nos quieras compartir ¿cuál fue? bueno pues yo creo que un montón pero creo que uno de los más grandes es ese que comentábamos un poco hace unos minutos como que el mundo de la ciencia en general y particularmente en el mundo de la biología es como un poco complicado como 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 que siempre hay mucha incertidumbre de de qué voy a hacer en un futuro ¿no? es algo que creo que a todos nos los han interrogado cuando escogemos la carrera o al menos mis padres a mí sí me preguntaron como ¿estás segura que quieres estudiar eso? ¿no? y yo en esos momentos tampoco lo sabía entonces este como que como que creo que una de las cosas más difíciles ha sido como como seguir creyendo en que la biología es algo de lo que es más importante de lo que pensamos y que podemos realmente como seguir estudiándola y y y eso vivir de eso ¿no? y y como que en el camino ir como como siguiendo tus intereses también es algo muy complicado porque pues te te topas con muchas cosas ¿no? o sea incluso la investigación hacer investigación pues es muy caro en algunas en algunas cuestiones entonces llega un momento donde eso ¿no? necesitas convertirte en buzo para poder tomar tus datos para tu tesis o necesitas salir de campo necesitas moverte de ahí y pues son actividades que pues las tienes que patrocinar de tu bolsillo ¿no? entonces como hacer investigación requiere invertir también ¿no? entonces como buscar formas de seguir y buscar lo que te gusta es como como creo que puede tener muchas complicaciones y creo que ha sido para mí como complicado buscar seguir siempre intentar buscar y buscar siempre lo que quiero hacer ¿no? lo que realmente me gusta es eso creo que eso ha sido uno de los mayores retos como como conseguir los recursos para poder ir y estudiar lo que yo quiero o lo que me gusta o lo que me gustaría aprender este tomar las clases de buceo tomar cursos irte a congresos y todo eso es una inversión muy grande y creo que eso que la investigación es muy cara la estar en la academia la ciencia publicar artículos comprar esto todo es como creo que eso es muy complicado y como que seguir en la ciencia es complicado así que buscar ir buscando tu camino y seguir creyendo que lo puedes hacer es como como una de las cosas más complicadas que creo que me ha pasado en este tiempo pero a pesar de todo eso sigues en el camino lo has superado y justamente mi siguiente pregunta es a pesar de todos esos retos desafíos que te ha tocado ¿volverías a estudiar biología? Sí definitivamente sí o sea o me gustaría como aprender otras cosas también pero o sea como que ahora veo algunas otras carreras muy interesantes también pero estudiaría tres veces biología si fuera necesario ojalá me alcanzara como la vida para estudiar otras cosas en la biología incluso ¿no? como otras ramas incluso creo que son muy interesantes pero sí 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 bueno invito a todos los que nos están acompañando que si tienen preguntas para Frida las dejen en los comentarios mientras tanto Frida hasta ahora ¿cuál ha sido una de tus mayores satisfacciones? pues creo que es también difícil pero yo creo que de mis mayores satisfacciones es como que desde muy chiquita siempre veía estos documentales de personas buceando en medio del mar y tenía muchas ganas de conocer el mundo bajo el agua entonces la primera vez que que tuve la oportunidad de bucear que había sido como parte de tomé mis ahorros para tomar mi certificación de buceo la primera vez que estuve bajo el agua para mí fue como la cosa más bonita descubrir el mundo que hay bajo el agua creo que esa ha sido digo si esa ha sido una de las más bonitas una de tantas si una de tantas pero esa definitivamente cuando conoces el mundo que hay bajo el agua es es increíble y sobre todo si es algo que pues que de alguna forma habías tenido muchas ganas de hacer y y eso como que me sentí muy bien conocer y el mundo bajo el agua estuvo muy bonito está muy bonito cada vez que me meto al agua lo disfruto muchísimo lo disfrutas ay que padre que padre bueno y pues ahora cuéntanos un poco pues que andas por Portugal realizando tu maestría estás iniciando pero cuéntanos como como va esa aventura por qué Portugal ese programa cuéntanos un poco pues luego eso es como también otra decisión que que pues después de la universidad y estás en un limbo como infinito eh y ahora qué hago ¿no? qué hago ahora ¿no? después de 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 la universidad ¿qué hago? tomando en cuenta que o sea conseguir un empleo donde sea bien remunerado en tiempos de pandemia es triplemente complicado ¿no? porque yo me titulé justo en pandemia ¿no? entonces pues no había nada en esos momentos y pues como buscando qué era lo que podía hacer en esos momentos este decidí como continuar estudiando ¿no? y pues quería buscar y explorar otras cosas en en otros lados y y escuché sobre este programa de de maestría que es en en manejo de recursos marinos y conservación que es un programa que pertenece al el al programa de Erasmus Mundus de la Unión Europea este y este pues decidí aplicar como que leí el programa de de estudios y y decidí aplicar lo que creo que más me gusta de este programa es que que tiene como un un sistema como de intercambio donde cada semestre puedes rotar en diferentes universidades para conocer diferentes áreas de en este caso como la conservación y manejo de recursos marinos entonces eso me pareció muy muy este muy interesante como tener la oportunidad de moverte este cada semestre y este y pues nada decidí como aplicar a la maestría bueno qué padre y más a ti que eres bienaventurera y qué padre que lo hiciste que te fuiste y qué mejor que fuiste este aceptada eso está súper bonito porque pues sí es no es digamos que nada sencillo a veces este toma ese tipo de decisiones o a veces también incluso el mismo proceso de admisión es complicado pero qué qué padre la felicidad es por ser aceptada y haber ganado esa beca y estar ya comenzando esa aventura que estamos seguros que te va a ir increíble y qué mejor que haciendo eso que tanto te gusta sí sí estuvo también fue todo un proceso aplicar estamos teniendo unos problemas de conexión vamos a ver sí tenemos unos segundos minutos para ver si se mejora la conexión vamos a ver unos problemitas bueno esperemos un momento que Frida se vuelva a unir mientras tanto si tienen preguntas o de felicitaciones además déjenlas en los comentarios listo hola ya disculpen la conexión está como muy rara sí además estamos en un live y es normal que hay este tipo de problemas técnicos así que no te preocupes bueno nos decías que fue un poco complicado el proceso de admisión sí es sí es como tienes que hacer algunas un montón de papeleo y cumplir con ciertas cosas para poder aplicar y fue un poco pesado pero al final con la ayuda de Brenda saludos Brenda si está haciendo esto sin Brenda no hubiera no hubiera estado aquí en estos momentos la verdad muchas gracias Brenda pero sí eso tienes como que seguir todo un proceso de de aplicación que la verdad es bastante pesado pero pero bueno ya que estás del otro lado ya ya es otra cosa lo lograste sí sí no no te pregunto te pregunto aquí Dan Campo que dice que con qué tipo de gastos te apoyan Erasmus Mundos y que sí es similar a un sueldo como Conacyt ay perdón no te escuché no escuché muy bien la pregunta no te preocupes que con qué tipo de gastos te apoya Erasmus Mundos y que sí es similar a un sueldo como el de Conacyt ah ok bueno en realidad el tipo de scholarships que otorga este tipo de programas y al que puedes aplicar este cubre absolutamente todos los gastos durante la maestría entonces te cubre absolutamente todo o sea no tienes que preocuparte por nada no son comparables con los de una beca de Conacyt en el extranjero como son los fondos son de la Unión Europea ellos este pues la cantidad necesaria para poder solventar todos los gastos que puede tener un estudiante de este lado ¿no? aquí entonces cubre absolutamente creo que volvemos a perder a Frida unos minutos para que se restablezca la conexión esperemos que se vuelva a conectar y mientras tanto dejen sus preguntas en los comentarios o saludos o lo que le quieran decir a Frida sí está fallando al parecer no te preocupes estoy de nuevo lo siento una disculpa enorme por la mala señal sí además creo que también es la aplicación ya ves que hace unos días que se cayeron las reyes así también han estado como que fallando así que tranquila bueno tú no decías que esta la beca el apoyo de las cubre absolutamente todo que esa es la gran ventaja sí justo sí no tienes que preocuparte absolutamente de ningún gasto te cubre todo los gastos y es muchísimo mejor que una beca de Conacyt para estudiar en el extranjero entonces sí yo lo único que tenías que preocupar es por ir a aprender muy mucho y irte a todas esas universidades en donde puedes hacer esa movilidad y pasarla bien también sí también también un poco sí oye y este y qué lugares son los próximos a los que donde vas a ir a estudiar sí pues ahorita estoy estudiando apenas el primer semestre en Portugal como como el tronco común otra vez como de la maestría son como las materias este base y después voy a ir a Italia el segundo semestre va a ser en Italia y probablemente el tercero también este pero tú tienes la opción de escoger a dónde quieres ir en realidad como que hay un grupo de de países este como en este programa de maestría donde tú puedes escoger a dónde quieres ir y bueno yo escogí Italia para el segundo y el tercero y este había está la opción de ir a Irlanda en el tercero pero no estoy muy segura porque las condiciones de la pandemia allá son diferentes y el semestre ahorita las clases son en línea entonces acá las clases son presenciales y creo que por supuesto tener la maestría y llevar clases presenciales es muchísimo más enriquecedor que tomar unas clases en línea entonces este sí bueno de momento Ancona para el segundo y Italia para el segundo y el tercer semestre qué padre y qué mejor eso de que ya te tocó esto de tomar clases presenciales porque si esto de irte a ser la maestra esa en línea pues no no iba a ser nada bonito pero qué bueno sí sí definitivamente creo que es algo muy complicado en estos momentos como incluso tomar la decisión de estudiar ahorita en estos momentos cuando todo es en línea es sí como que sí está un poco complicado pero pero bueno ya van mejorando mucho las cosas entonces sí qué bien oye y para ti bueno a ti quién está inspirado en la biología ya sea me imagino que va a haber la lista enorme de personas pero no sé algunas que te vengan a la mente en este momento bueno pues creo que creo que han sido como quizá durante la carrera quizá las personas más cercanas que que he admirado han sido como mucho un poco los investigadores y profesores con los que he trabajado y sí creo que ellos o sea no tengo quizá uno en particular nada más uno sino a lo largo de la carrera he conocido como muchos investigadores que 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 pues veo que justamente ellos desempeñan la biología y hacen lo que les gusta y que como que demuestran que han demostrado que la biología puede ser un un pues de que puedes trabajar desde la biología y que puedes vivir toda tu vida haciendo cosas increíbles en la biología y han sido esos mis profesores y los investigadores con los que he tenido contacto y que he trabajado como con ellos como que ellos mis compañeros también incluso como las personas con las que he estado rodeada como que también siempre me han inspirado a a seguir y a llegar hasta acá también justamente decías todas las personas que pues que admiras y que también has trabajado y has colaborado pero me imagino que hay muchísimas más que están como que en tu lista dependientes o ya sabes como bueno yo no es que le volvemos papers de lo que nos interesa y demás siempre está como de uy algún día espero poder conocerlo y colaborar o hacer algo con él tú tienes así como que esos investigadores con los que sueñas algún día poder trabajar con ellos pues fíjate que creo que no creo que no tengo alguno que diga como cuando estuve haciendo mi tesis y este quería como conocer a Morgan que trabaja con la especie con la que yo trabajé en mi tesis es un investigador de Australia y yo lo veía en todos los papers que leía o sea yo lo veía y estaba en todos pero no solamente con la especie con la que yo trabajaba sino en muchos más y yo decía ¿cómo hace todo esto? y yo como me gustaría conocerlo así pero pero creo que no o sea creo que no tengo alguien en particular en estos momentos con el que diga que quiero y deseo trabajar como que ahorita estoy explorando como muchas opciones y ver si en alguna de ellas me siento como más cómoda trabajando o me despierta mucho interés y curiosidad entonces eso quizá me gustaría mucho conocer a la doctora Silvia Earle que es una es una maestra pero pero sí así como trabajar quizá en estos momentos no tengo nadie en la cabeza ok Jorita oye y qué lugares en el mundo bueno ya nos dijiste dónde vas a ir a hacer tu maestría pero acá donde hay otros lugares donde te gustaría ir a bucear a explorar y demás así como que turista como buena bióloga hoy pues me encantaría definitivamente me encantaría ir a bucear a Indonesia y esa parte del mundo creo que está espectacular para ir a bucear entonces sí creo que en esas islas digo toda la región tropical por supuesto que es hermosa para ir a bucear pero creo que Indonesia Nueva Zelanda Australia es sí definitivamente un lugar que me gustaría y que tengo muchas ganas de conocer para bucear ok oye y este bueno tú trabajaste con equinodermos con estrellas específicamente entonces digamos que las estrellas son como que tu clase favorita de equinodermos o hay otras no o sea creo que me gustan todas me gustan las cinco clases de equinodermos sí me parecen todas muy interesantes me parecen también muy interesantes las pepinas de mar aunque a nadie le gustan creo que tienen particularidades que yo sé que físicamente no son las cosas más atractivas pero no me gustan todas las clases sí o sea me gustan todas me gustan todas no no le voy a alguna no digo las estrellas las estrellas me encantan pero los sofibros también me encantan y ver los erizos y ver las testas de los erizos me encanta entonces los pepinos me gusta me gusta sus espículas que están preciosas entonces como que me gustan todos los grupos en estos momentos o sea escogí la estrella en ese momento porque porque me interesaba mucho estudiar como el comportamiento alimenticio que tenía esta estrella como que estaba muy impresionada del impacto que puede tener en una comunidad que se alimente de los corales y me pareció muy interesante en esos momentos pero por ejemplo los sofibros que viven en cuevas y muchas cosas o sea no sé los equinodermos están en todos lados y hacen cosas increíbles entonces todos están sí todos están padres ok bien bien oye alguna anécdota que nos quieras compartir que te haya pasado ya mientras museabas o en laboratorio o demás de esas que como buenas biólogas siempre nos pasan algo que nos quieras compartir pues creo que me han pasado varias cosas en el buceo y y bueno quizá una de las o sea creo que es una 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 o sea el buceo es una cosa como muy increíble pero también tiene como sus cosas este como pues tienes que seguir cientos ciertos protocolos de seguridad ¿no? y me acuerdo mucho que hubo una una expedición que hicimos al norte del Golfo de California en un en un barco y fuimos a hacer monitoreo submarino en diferentes puntos del Golfo de California y este de un proyecto de como de monitoreo de fauna pero también de DNA ambiental entonces nosotros íbamos como buzos monitores y me acuerdo que hubo un buceo muy particular que siempre me acuerdo mucho porque sí sentí mucho miedo fue que este estábamos en un lugar en medio del océano y nos aventamos a bucear y este nos aventamos como cerca de una de una roca muy grande y pues bajamos y mis compañeros se pegaron directamente a la roca ¿no? entonces yo los seguí y este y lo que pasó fue que había mucha corriente entonces este pues cuando me di cuenta mis compañeros ya no estaban ¿no? así ya no había ya no habían compañeros a mi lado entonces este yo iba a buscarlos en esos momentos así iba como a buscarlos y intentar como pues quedarme con ellos siempre cuando estás buceando lo mejor es como ir con el grupo de personas con la que estás buceando y este y de pronto siento que me jalan como el chaleco o una de las alitas ¿no? entonces yo volteo y es una de mis compañeras busas también que está como muy asustada ¿no? como que me hace señas de que está muy asustada entonces yo pues obviamente abajo del agua no puedes hablar porque traen la la boquilla ¿no? y volteo y la veo como muy desesperada y preocupada y lo que pasaba que no podía como ver bien en el visor ¿no? se le había metido agua o algo así tenía algo en el ojo no me acuerdo pero estaba muy preocupada ¿no? porque no podía ver nada entonces este de pronto en ese momento la corriente nos había jalado muchísimo y yo ya no veía nada ¿no? o sea yo volteaba arriba y no veía veía negro y volteaba abajo y negro y todo estaba oscuro ¿no? entonces yo no sabía dónde estaba no sabía si para dónde para dónde tenía que dirigirme y pues estaba revisando mi computadora y ya estábamos como más de 15 metros ¿no? entonces estuvo muy loco como que estaba muy preocupada y dije bueno ¿qué hacemos? no sabemos dónde está nadie pues bueno vamos a salir ¿no? y pues ya como que intenté calmar a mi compañera le dije le hice señas como vamos vamos para arriba y ya ¿no? así pues armamos este la la boya la sacamos y cuando salimos del agua este estábamos lejísimos así súper lejos del punto donde nos habíamos aventado ¿no? así muchos metros lejos o sea la corriente nos había jalado muchísimo nos arrastró ¿no? entonces como que siempre me acuerdo mucho 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 de eso porque me dio miedo ¿no? de estar como debajo del agua y pues no no saber ¿no? para dónde para dónde ir si estuvo muy muy loco ese museo siempre me acuerdo sí como dices menos mal pues no pasó mayores mantuviste la calma que eso también fue lo que ayudó y también pues a tranquilizar a tu compañera y qué bueno que todo bien al final pero sí como dices es como también una actividad muy bonita muy padre pero también como de mucho respeto ¿no? y como dices tú seguir los protocolos ¿no? y la seguridad y todo sí qué bueno que nada más se quedó en eso en una anécdota y ya sí no sí qué bueno porque pues siempre han pasado muchos accidentes también bueno no a mí particularmente pero los he escuchado y ya pues sí no la he pasado mal abajo del agua varias veces animales así una vez me intentó morder una una morena mientras mientras ponía un transecto una vez me intentó morder una o sea no 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 así te lleva a sustos o las corrientes incluso abajo del agua yo me acuerdo que pues ponía mi transecto pero la corriente lo jalaba ¿no? había veces que tenía que abrazarme así de una roca porque la corriente me estaba arrastrando entonces yo tenía que agarrarme abajo del agua así como esperar un rato abrazada a una roca y luego seguir porque no había forma ¿no? y tienes que cuidar que no se te acabe el aire entonces es toda una cosa sí de todo de todo te puede pasar de todo no sí es qué bueno que pues en eso no se quedan en anécdotas y que tú siempre sales pues muy bien de esos sucesos sí afortunalmente hasta ahora no me ha pasado nada pero sí que así continúe por favor oye pero ya casi estamos llegando al final de esa increíble charla pero antes una pregunta que siempre les hago a los invitados es de si tú tuvieras todos los recursos ilimitados para hacer como el proyecto ideal que siempre tú has soñado ¿cuál sería ese proyecto? qué interesante eso porque creo que a los biólogos lo que nos hace falta nada más es dinero para hacer los proyectos que queremos yo creo que me gustaría hacer como una expedición así como al mar profundo como así unos submarinos para ver como los arrecifes en profundidad y conocer como las hidrotermales así como bajar unos submarinos y tomar muestras que eso ya lo hacen ¿no? pero pero sí me gustaría así como bajar unos submarinos y hacer una exploración así por Latinoamérica y revisar como el fondo marino hacer como investigación en mar profundo creo que estaría bien interesante creo que yo haría eso así una monitoreo así de unos un año así en un bote buceando buceando y mandando submarinos así no sé si estaría lo que sí por favor sí tendrías muchos voluntarios sí por supuesto si en algún momento hay algo así claro que sí todos están invitados en algún momento encontramos un patrocinador que quiera ojalá donde tiene Frida por favor contáctenos si alguien conoce alguien por favor mándenme un correo que estoy muy interesada en 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 ese proyecto todo sí por favor bueno y por último algún consejo que les quieras dar a los colegas yo lo busco apenas están pues en la carrera o todos aquellos que aún están por decidir no sé si hacer un posgrado si hay no sé apuntarse para ir al extranjero y demás no sé ¿tú qué les dirías? pues creo que yo solo diría que que siempre este que si tienen la oportunidad por supuesto o sea que busquen siempre hacer las cosas que más les gustan o sea como sí como escoger siempre lo que más te apasiona no importa que quizá en el mundo de la investigación no sea tan importante o en este mundo en general en este planeta donde la ciencia en sí misma no es tan valorada pero que que siempre busquen hacer algo que les guste mucho y que disfruten mucho ¿no? y y bueno que 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 siempre hay como un montón de cosas que aprender en la biología si deciden seguir aprendiendo en la academia es una cosa es una decisión muy padre pero también hay muchas otras formas de aprender fuera de la academia ¿no? o sea la gente que también se dedica al buceo y hace un poco de buceo investigación pero hace más buceo es otra forma ¿no? hay muchas formas no solamente la academia no solamente la maestría pero pero eso como hacer siempre algo que que siempre nos mueva y nos llene creo que es como el truco siempre o la la respuesta a todo como hacer algo que nos llene mucho así es si alguien tiene alguna duda acerca de no sé de esta si quiere aplicar el asmos o demás pues ya saben que pueden consultar a Fría y les puede dar consejos tips y demás o si quiere saber algún particular de ecología o de lo que Fría es experta o incluso de buceo Fría también está dispuesta a colaborar así que no soy experta pero lo que pueda ayudarles y así pueden preguntarme siempre yo feliz de de responder porque al final es como yo también he preguntado y he pedido ayuda también a todos mis compañeros a muchas personas ¿no? entonces lo que necesiten y yo pueda ayudarles con toda la confianza pueden escribir excelente muchas gracias Fría y pues realmente te agradezco que nos hayas acompañado esta tarde bueno noche para ti que nos hayas platicado tu historia tus proyectos y toda esa aventura que andas viviendo pues por allá por Portugal en estos momentos y te deseo mucho éxito y suerte en todo y que estés siempre muy bien y pues aquí estamos por lo que se te ofrezco Fría no muchísimas gracias a ti Gio por la invitación por el espacio creo que es un espacio muy bonito como que pues son cosas que a veces nadie nos comenta o que no se comparten quizá mucho y creo que justo en el mundo de la biología y en el mundo de la ciencia es como muy necesario como saber un poco qué cosas podemos hacer no solamente este en nuestra universidad ¿no? sino que hay cosas que podemos hacer fuera o que podemos conocer a muchas otras personas que han hecho cosas muy diferentes y que se han podido como pues buscar otros caminos en la biología o fuera de ella y este espacio es como eso como un un canal y una puerta para para muchas personas pienso entonces es un proyecto muy bonito muchas gracias por la invitación gracias a ti también y pues muchas gracias a todos los que nos acompañaron esta tarde y si quieren volver a ver la entrevista pues se queda guardada en los IGTV y en un ratito más se sube al canal de YouTube no olviden suscribirse y compartirlo y pues muchas gracias a todos y los espero el próximo viernes con una nueva invitada gracias Frick que estés muy bien muchas gracias a ti Bye Bye que pasen bonita tarde por allá Bye